La otra. Nos venimos a manejar un camión de última generación de grupo brecha. Amarilla, ando aprendiendo a manejar, porque próximamente, hoy yo pago el boleto. Pero primero tengo que aprender a manejar, si me gusta más complicado el asunto. ¿No? ¿El tope? ¿Y cómo vale? ¿Qué tal ya no sé? Bájame la segunda. Usted no se asuste. Usted no se asuste. El dueño del camión. Te lo acabaste. Se le sacó a los tacos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto miden estos? ¿Siguiente? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Cuántas del límite? Mario Almada dice que si quieres unas clases ¿Un cha cha cha? No, pues ya le agarré Pero la versa nada No es una topa delante Dice Ana Roa Más como tú en Irapuato, por favor Saludos a Ana ¿Ese no se grabó? ¿Ese? Están livianos, todos livianos Si no aprendo aquí, entonces aprendo ¿Te eres segura? Dice, qué miedo ¿Qué? 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 Vamos a empujar, ahí andamos, traigo pasajeros, cachirules, porque no pararon, eh, es que es la quinta, entonces, en este tema de, oye el pasaje o el ride lo pago yo, y el pasaje para que pase la fiesta, muy bien, saludos, a que ruta va presidente? a la reelección, ah no es cierto, ahorita vamos a Tepetapa, que es lo más comunicado del centro, y es donde quiere, me quiero calar en el seno, porque las calles de Guanajuato toman bolsas, hay un poco de seguir atraso, pasen mucho y nos arrancamos, las calles de Liberty Bay, también está aquí, como hace el tanque dentro de la alcoolía, a las calles salubreras de者, seguramente la parte delanose, buscas pagas van con la suerte, lo más grande vale, con la suerte, y luego traigo escorpión de foto musical la banda y ahorita vamos a continuar la gente que dice que piensa la gente que dice que se contaminan menos si no me lo pasas tú la gente que dice que se contaminan menos 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 el teatro principal la propia dimensión que no es tan larga nos permite hacer maniobras a alguien que no es tan experto los chavos que ya saben bien y por mayor razón lo manejan mucho mejor ahora con el plan de movilidad la idea es que ya empezara a quitar algunos paraderos que están paradas que tenemos que suprimir por ejemplo la de aquí atrás de San Francisco solamente se quedaría aquí la de teatro principal se cancelaría también la que está en Los Ángeles se quedaría solamente la de avenida Juárez y tratar de empezar a implementar el tema de la central de transferencia en la exestación del cerrocarril déjenme ver aquí por fin también la primera la primera en el espacio si tiempo que chingamos en el ferro en el espacio 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 se mueva porque si es el primer día de mañana ya mañana ya se lo pasen entonces bueno la central de transferencias ahí en la exestación del cerrocarril que nos permitirá quitar el tráfico tanto de plaza, lucio, marmolejo como de pardo y eso hará mucho más le dará mayor movilidad a la zona entonces con la suprimir las algunas paradas quitamos tráfico y el otro tema pues la central de transferencia la que estaremos haciendo si hay chances si Dios nos da licencia es antes de que se acabe el año la de la exestación del cerrocarril venga en el espacio 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 todo, todo, todo todo, todo ¡Ay padrino! en el espacio 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 ¡Instructor! no cualquiera maneja en Guanajuato dice un espacio y eso quedando ruido eh voy a echar una en el espacio en el espacio es que muy bien la parada por ejemplo si se queda que es una parada muy populista por la gente pero la de los ángeles que la verdad es que hacen mucho tráfico Se mueve hasta Avenida Párez, no lo digo yo, lo dice el estudio de movilidad que hay que suprimir algunas paradas y hacer las centrales de transferencia. Esto nos va a ayudar mucho este tema y bueno, la neta es que pedirles encarecidamente a los amigos de los transportes que nos estén a mano comprando los nuevos camiones y teniendo al 100 sus unidades para que la gente goce de un buen transporte en Guanajuato Capital. En un ratito más vamos a continuar si todo sale bien, doble.